El compromiso es vacunar a 9 millones de personas y para ello se ha contratado la adquisición de 18 millones de vacunas con los laboratorios. Pfizer, 2 millones de dosis. Oxford, AstraZeneca, 4 millones. Laboratorio COVAX de Estados Unidos, 4 millones. Iniciativa COVAX de la OMS y OPS, 8 millones. Para ello se tiene un presupuesto de 200 millones de dólares. Además se está negociando con otras farmacéuticas como Johnson & Johnson, NOVAX y la China Sinovac. El cálculo que está hecho hasta este momento son que 9 millones de personas se vacunen hasta septiembre, octubre. La vacunación empezará con 8 mil dosis. Y este número de dosis van a ser completadas con las 86 mil hasta finales de febrero. Es en esta fase donde nosotros emplearemos las vacunas a las poblaciones prioritarias. Para ello cada unidad de salud en el país ha entregado un listado del número de personal más expuesto que deberá vacunarse en la denominada fase piloto. Se incluye a los centros gerontológicos. Aquellas personas que están a mayor riesgo, personal de salud y las personas que están dentro de los centros gerontológicos. Las personas de 65 años y más que no están en un centro geriátrico también van a ser una prioridad para las vacunaciones sucesivas. Para ello se han dispuesto puntos de vacunación. La primera semana 19 puntos en Quito, Guayaquil, Cuenca y posiblemente en Manta. Todo en base de la logística pues las vacunas deben cumplir con una compleja cadena de frío. La vacunación empieza este jueves. Entre el 30 y 40 por ciento de las dosis irán a Quito, similar porcentaje a Guayaquil y el resto a Cuenca. ¡Gracias! ¡Gracias!